No vale nada la vida, en la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Échale fuerte, bonito león guanacuato Ahí se apuesta la vida, y se respeta el llegado Ahí en mi león guanacuato, la vida no vale nada Ahí en mi león guanacuato Y que viva guanacuato Cantos de guanacuato, que pasas gritando pueblo No pases por el Salamanca, que ahí me viene el recuerdo Vete botiendo cerezas, si no pases por el que me muero El Cristo de su montaña ¿De dónde? El cerro del jubile Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro del jubile ¡Vaya! ¡Vaya, yo más, tú! ¡Banacuato! ¡Vaya, yo más! ¡Vaya, yo más, tú! ¡Vaya, yo más, tú! ¡Ay, no más tras lomita! ¡Qué salve! ¡Que ver los dolores y danos! Yo ahí me quedo paisano ¡Aquí es mi pueblo! ¡Nadonado!